Esto es a modo de repaso Lo que nosotros teníamos acá son las formas de liquidación Las formas de liquidación eran tres La empresa, comunidad, conjunto de bienes o venta singular Dependiendo de cómo se enajenaba la empresa Recuerden que nosotros vimos cómo se incautaban los bienes y la empresa Si te animás a moverlo ahí a las... Hay una silla que se podía usar para... Hay una silla... No tiene su... No tiene su... No, no tiene su... Sí, después sube la firmina Habría que hablar de otro juego de acá No, está en marzo No, está en marzo No, está en marzo No, está en marzo Bien, entonces, esas eran las tres formas de liquidación, si tratan de seguirme. Las tres formas de liquidación es la empresa-comunidad en conjunto de bienes o singular. Singular es la menos beneficiosa porque era el menor costo o valor que íbamos a sacar a la empresa. Bien, entonces, una vez que se realizaban todos los bienes, lo que ocurre es que se va conformando la masa activa con el producido de los bienes. Bien, ¿quién es el encargado de la realización de los bienes? Y va a participar el síndico. Es decir, si nosotros actuamos como síndico, vamos a participar en distintas instancias de la enajenación de los bienes. Los fondos que se generan con la venta de bienes van entrando a una cuenta especial en tribunales. En el Banco de Depósitos Judiciales, si es la provincia de Buenos Aires, Banco-Provincia, Sucursal Tribunales, a la orden del juez. Entonces, es decir, ahí vamos a tener una masa de fondos que la vamos a tratar de relacionar con una masa acreedora. Una masa pasiva de fondos con la masa acreedora. ¿Cuál es el problema que se nos presenta como síndico operativamente? Es que toda la plata va a una misma cuenta. Con lo cual, si ustedes vieron la semana pasada privilegios, ¿qué les dijo la profesora? Que el privilegio es el asiento sobre un bien, recae el asiento. Es decir, si es un inmueble, el acreedor hipotecario tendrá preferencia sobre ese producido del bien. Con lo cual, si nosotros subastamos el inmueble donde estaba la sede de la empresa o la explotación comercial, toda esa plata ingresa al Banco-Provincia. Y si ingresa al banco, ¿qué pasa? Genera intereses. ¿Y esos intereses para quién son? Para el acreedor que tiene privilegio especial, en principio, porque es para el producido del bien. ¿Cuál es el problema que se nos presenta? Que hay ventas en distintos momentos. En un momento se vende un bien, un rodado, en otro momento se venden instalaciones y en otro se venden inmuebles. Con lo cual va a haber una masa de intereses que nosotros tendremos que proporcionar para los distintos privilegios. Cada acreedor va a cobrar en función del privilegio que la ley de quiebras le otorgue o en función de su instrumento. Con lo cual tendremos que llevar prolijamente por fecha de realización y en qué fecha ingresaron los fondos al Banco-Provincia. A partir de ahí, cuando eso genere una masa de fondos de intereses, se lo iremos cargando a los fondos líquidos del producido del bien. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Con lo cual nosotros tendremos que trabajar con un Excel apropiando intereses en cada momento. Entonces, una vez que se produce la última enajenación o fracasada la última, dice la ley, el síndico tiene 10 días para presentar el informe final y proyecto de distribución. ¿Qué es el informe final? Para que me sigan, esto está en el artículo 218 de la ley. El artículo 218 dice que una vez aprobada la última enajenación o el último bien que se pudo realizar, el síndico tiene 10 días para presentar el informe final y proyecto de distribución. Bien, ¿qué contiene este informe? En términos generales, este informe final es la rendición de cuentas que va a presentar el síndico. Contiene una rendición de cuentas de cómo se realizan los bienes, los gastos, aquellos bienes que no se han podido realizar, qué pasó hoy, cuáles fueron los intentos, resultado de la realización de los bienes. Bien, y lo más importante para nosotros, o el trabajo 100% de contado, es el proyecto de distribución. En esta instancia se presenta un proyecto de distribución. El proyecto de distribución es asignar los fondos a la masa acreedora. Entonces, tenemos una masa de fondos, vendimos todo, todo lo que incautamos se vendió y a medida que se iba vendiendo ingresaban los fondos en la cuenta de tribunales. Entonces, una vez que se vendieron todos los bienes, o casi todos, porque pueden haber quedado bienes invendibles, en ese caso, lo que hay que hacer es presentar el informe final y proyecto de distribución y el proyecto es cómo nosotros vamos a asignar los fondos a cada acreedor. Para eso tenemos que tener presente los privilegios. ¿Sí? Nos vamos a tener que parar en el 241, 240, 241 y siguientes, a ver si se acuerdan algo. ¿Cómo era la distribución? A ver si lo tengo acá. Metodología para distribución. les digo, en principio no hay una metodología específica sino lo único que tenemos que tener en cuenta es el ramo de los privilegios y para ahí nos tenemos que leer la ley de concursos y quiebras a partir del 239 si la memoria no me falla el primero que va a cobrar son las reservas de gasto del 244 reserva de gasto del 244 palabras más o palabras menos lo que dice es que todos los gastos para la conservación y protección del bien van a cobrar con preferencia ejemplo si nosotros incautamos un auto ese auto se terminó vendiendo pero antes de venderlo lo pusimos en una cochera la cochera es un acto de conservación en principio cobraría primero la cochera y después hay un agregado traslario ¿se entiende? entonces son los gastos de conservación y justicia que se realizan para poder mantener el valor del bien y la conservación de ese bien después esto se lo digo en términos generales el que va a percibir fondos son los privilegios del artículo 241 que son los acreedores que tienen privilegio especial fíjense acá dice reserva de gasto 244 créditos con privilegio especial 241-243 241 nos sobra de los privilegios especiales ¿vieron esto de privilegios especiales? ¿quién sabe de privilegios especiales? ¿cómo cobra el privilegio especial? ¿el producido cobra menos lo que tuvo que poner el artículo 241? está bien el 241 tiene 6 incisos el 241 tiene 6 incisos la norma general es que van a cobrar en el orden de los incisos ¿por qué les puse 241-243? esto lo tienen que tener claro cuando es una distribución entonces por el artículo 241 tenemos enumerados 6 incisos primero habla de las expensas yo se los resumo hay de otras cosas el inciso 2 son las remuneraciones de vida trabajadora por 6 meses los impuestos y taxas es el 3 el 4 las hipotecas 5 retenedor y 6 los ordenamientos especiales es ello lo que se rige por buque las leyes especiales entonces el 243 que ustedes lo tienen indicado ahí dice dice lo siguiente los privilegios especiales tienen la prelación que resulta del orden de sus incisos si el artículo terminaría ahí cobraría primero el inciso 1 2 3 y así sucesivamente bien entonces lo primero que tenemos que saber es que es una prelación de incisos pero esa prelación tiene excepciones y es el propio 243 que dice dos supuestos salvo en los incisos 4 y 6 en los que rigen sus respectivos ordenamientos y 2 el crédito de quien ejercía el derecho de retención prevalece sobre el crédito con privilegio especial si la retención comenzó a ejercerse antes si concurren créditos comprendidos en un mismo inciso y sobre idénticos bienes se liquidan a prorata entonces lo que viene a ser este artículo es a trastocar todo el 241 si leemos la primera parte del 243 dice por el orden primero los del inciso 1 después los del 2 y así sucesivamente pero dice salvo los del inciso 2 y 4 habla de los trabajadores y de los que tienen hipoteca y después la guía retenedor yo se lo voy a resumir en una frase sencilla eso quiere decir primero en el tiempo primero en el derecho quiere decir que el que llega primero va a cobrar antes sin importar el inciso que está les doy un ejemplo el retenedor ahí está en el inciso 5 puede que ocurra que al auto se le constituya una prenda un auto pero antes estaba en el taller antes de constituir la prenda entonces si el auto lo tiene el tallerista y lo puede demostrar con fecha cierta va a cobrar antes el retenedor que el prendario lo mismo que con Arba si se devenga después la patente y antes el auto estaba en el taller Arba está en el inciso 4 entonces la patente cobrará después eso es primero en el tiempo primero en el derecho quien llega primero o ejerce primero el derecho va a cobrar antes entonces el 243 me trastoca todo el ordenamiento de inciso y es lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta al momento de distribuir si se vende un rodado tenemos que mirar qué cosa si está prendado primero si esa prenda se inscribió antes o después del devengamiento de patentes si la prenda se inscribió antes cobra antes el acreedor prendario si se inscribió después va a ir primero el fisco ¿se entiende? a ver ¿qué otra cosa o qué otro supuesto se nos puede presentar? ¿qué hace a un chofer que maneje la camioneta? entonces si es el el rodado de reparto y se le debe enero y febrero al chofer en abril falta ayer y en mayo se constituyó la prenda ¿quién va a cobrar primero? el trabajador después la la prenda en abril y por último el retenedor ¿se entiende? tenemos que ir mirando en qué momento se van devengando las obligaciones ¿sí? recuerden que los trabajadores tienen privilegios sobre las maquinarias que están a su disposición y en su lugar de trabajo quiere decir que si ese rodado prendado tenía un chofer que la manejaba hay que mirar no siempre va a cobrar el prendario primero si ustedes venían con una idea de que si está prendado cobra el primer prendario no hay que ver qué se devengó antes si estaba en un taller y el tallerista tiene derechos para el arreglo y la retención fue antes va a cobrar primero el tallerista si se devengaron sueldos del chofer que hacía el reparto de los bienes cobra primero el chofer antes de prendario y contrariamente si la prenda se inscribió primero y después se devengó todo lo demás va a cobrar primero el prendario como verán no es una cuestión sencilla hacer una distribución tenemos que tener bien claro el tema de los privilegios y sobre todo 241 y 243 ¿se entendió? ¿qué otra cosa tenemos que tener presente? la ley dice si recae sobre un mismo inciso ¿qué pasa si hay tres prendas? ¿puede haber tres prendas sobre un auto? sí lo que pasa es que va a haber un orden de pregación el que primero lo inscribió tiene preferencia primero segundo y tercero con las hipotecas pasa lo mismo primer grado segundo grado tercer grado una casa puede estar hipotecada indefinidamente ¿quién cobra primero? el que primero inscribe la hipoteca que se llama de primer grado segundo grado tercer grado y así sucesivamente ¿qué puede pasar? que en el medio la hipoteca sea ineficaz una de ellas en la distribución no opera el rango de avance si voy muy rápido no me entiendo nada diganme yo por ahí lo doy por sentado esto supuestamente esto lo vieron ya si pero no hay profundidad entonces revolvimos más despacio si una casa tiene tres hipotecas o un auto tiene tres prendas tenemos que ver dos cosas al momento de distribuir para no casi meter la pata porque lo que erramos nosotros en la distribución si no nos observa ningún acreedor después lo vamos a tener que pagar nosotros por ejemplo todos saben de qué hablo cuando hablo de una hipoteca es una hipoteca sobre un bien que tengo la preferencia de cobrar o rematar ese bien si el deudor no me paga esa hipoteca puede tener varios grados el que llegó primero va a ser el de primero el del segundo segundo y así sucesivamente qué puede pasar que algunas se anulan las hipotecas que se configuren como o se constituyeron truchas o alguien la impugnó y un juez le dio la razón y esa hipoteca se cae ahora les pregunto si tenemos hipoteca uno dos y tres se cae la segunda ¿quién cobra? el primero ya cobró hay que parar la de segundo la segunda se cae ¿quién cobra? ¿el tercero? ¿saben que no? vamos a ponerle el nombre de apellido uno dos tres el inmueble se vendió en cien pesos él cobró cincuenta yo tenía ochenta para cobrar y él tenía cuarenta cobró los cincuenta se fue la mía que era de ochenta tenía el privilegio por ochenta se cae la de cara ineficaz y él se frota las manos y dice sobraron cobro todo yo no ¿saben por qué? porque él sabía que tenía dos hipotecas antes entonces él sabía cuando constituye su hipoteca es el pizarro ¿no? el país ya vi que había uno que cobró cuarenta otro que la tenía por ochenta y el tercero estaba acá con veinte el bien se vendió de un fondo de cien pesos entonces vamos a aplicar los fondos a esta venta ¿cuarenta se fueron cuánto me quedó? sesenta pesos bien esta la declaro nula es un procedimiento larguísimo de darme un hipoteca ¿quién cobraría? el tercero él se está frotando las manos y dice qué suerte me salvé voy a cobrar yo tengo los sacadores encima que estaban el segundo no como esto es público y todo se inscriben en los registros el tercero sabía que tenía dos antes que estaba este y este en las hipotecas y las prendas no opera el rango de avance porque si no estamos violando un principio del derecho concursal que es la par condición creditoria si yo le pago a él ¿qué pasa? lo estoy colocando en una situación mejor a la que tenía originalmente antes de la quiebra él entró a la quiebra fue a verificar y sabía que estaba en tercer lugar si declaran la segunda ineficaz esto aplica tanto a una breta como a una hipoteca son los dos únicos casos especiales si yo le aplico el rango de avance lo estoy poniendo en una situación mejor a la que estaba y estoy violando la par condición creditoria el trato igualitario entre todos los acreedores ¿qué va a pasar acá? estos 80 ¿cómo? perdón la hipoteca ¿qué? bueno no además no es que le van a pagar los 60 le van a pagar su parte ¿verdad? sí, no pero ¿qué pasa? él cuando va a inscribir la hipoteca al registro sabe que antes tenía 120 tiene que esperar el cobro de 120 y está notificado porque es público es como el tema de la transferencia de auto hasta que no inscribiera el registro no la haces pública esto es lo mismo en las hipotecas el escribano va y la inscribe en el registro cuando vos sacás la plancheta ahí te sale que tenés que está en primer grado Juan en segundo está Ángel y después de Pedro Pedro cuando fue a notar su hipoteca sabía que tenía 40 y 80 y 80 antes en tercer lugar que tenía que esperar que le parezcan los 120 bien en una situación de quiebra si se cae en la segunda no puede no opera el rango de avance es especial por la ley de quiebra ¿qué va a pasar con los 60? perdón no, los 60 los 60 lo ocupa la masa los acreedores comunes así bueno esta hipoteca significa se cae quien ocupa el lugar de 60 la masa y si sobra plata le pagamos a él ¿por qué se fue yo? ¿no se ocupó? y porque era por ejemplo era de 200 ¿no? sí y ahí está bien la pregunta yo lo hice a propósito así para que no alcance si es de 200 como síndicos tenemos que reservar 60 y le van a quedar para el tercero 140 60 van para la masa y los 140 él va a cobrar 20 80 para la masa ah, sí 80 perdón 80 80 para la masa y acá quedan 120 para pagarle a él por algún fraude que nacemos se hace como una especie de triangulación entre el deudor y el acreedor no hay transferencia de fondos yo digo que le presté plata no se acredita en los fondos y viene alguien y dice esto es trucho no hubo refinanciación y te hace un planteo de la unidad y el juez te la declara nula por eso puede haber empezado antes del concurso y termina después lo que pasa es que la hipoteca está en cripta pues el escribano la escribió se encribe el registro después se hace una acción de la unidad y el juez al tiempo pasan bastantes años la declara nula se cae la hipoteca lo que tenemos que tener claro es que no hay rango de avance rango de avance es decir subir al tercero si hay más plata no pasa nada pero tenemos que tener la precaución de reservar 60 que lo va a cobrar la masa en este momento 80 perdón 80 ¿se entendió? eso entonces fíjense si lo leemos muy para arriba las cosas que deberíamos tener en cuenta después artículo 246 siempre estamos hablando sobre el 100% del producido de los bienes después van a cobrar los del artículo 240 los del artículo 240 son los gastos de justicia los gastos de justicia son todos los gastos posconcursales desde la quiebra en adelante siempre va sobre el remanente les pregunto ¿acá se pueden adoptar los fondos? sí se le pagó la reserva había un solo inmueble se vendió y después vienen los gastos de justicia ¿pueden absorber todos los gastos? sí y ahí terminan las distribuciones el 90% de las distribuciones que hicimos terminaron ahí con los gastos de justicia primero fueron los privilegiados y ahí se acabó la distribución ¿bien? si nos queda remanente de fondos va a cobrar el artículo 246 inciso 1 que son los trabajadores el capital emergente de los créditos laborales sobre el 100% pagamos estos gastos sobre el remanente con el 100% pagamos 246 inciso 1 hasta acá ¿me van siguiendo? una vez que llegamos hasta ahí en la distribución lo que viene ahora es partir la masa en dos si quedan fondos seguramente se paga se dividen los fondos 50% y 50% 50% los que tienen privilegio general incisos 2 a 4 y estos cobran la prorata proporcionalmente ¿bien? y ahí la ley les enumera quienes son los que tienen privilegio general los que tienen privilegio general los encontramos en el 246 el capital para los organismos del sistema nacional provincial o municipal de seguridad social circuncursar a las personas físicas los gastos funerarios la enfermedad gastos de necesidad y alojamiento el capital por impuestos tasas y el inciso 5 es la factura de crédito que no está no está vigente del quinto ¿bien? entonces si llegamos hasta el punto 4 que ustedes tienen ahí que pegamos con el 100% en el 246 inciso 1 si hay fondos el remanente de fondos se parte en 2 50 y 50 y el 50% de los fondos se aplica a los créditos que tienen privilegio general 246 inciso 2 y el resto del 246 inciso 1 fíjense que el inciso 1 habla solo del capital emergente por ahí lo tienen yo no los quiero marear mucho si ya lo han visto esto fíjense que acá tenemos que tener presente el 247 entonces cuando llegamos al 246 inciso 1 tenemos que leer el 247 y ahí nos va a decir el 247 los créditos con privilegio general solo pueden afectar la mitad del producido líquido de los bienes una vez satisfechos los créditos con privilegio especial los créditos del artículo 240 y el capital emergente de sueldos salarios y remuneraciones mencionados en el inciso 1 del 246 quiere decir que lo que no es capital del 246 inciso 1 de salarios entra en este 50% ¿si? puede haber algún interés o algo que no algún concepto que no sea capital emergente de sueldos salarios y remuneraciones mencionadas ¿se entiende? alguna indemnización que no represente esos conceptos entonces para que les quede prolijo resto del 246 inciso 1 que no es capital puede haber algún interés alguna multa del artículo 80 de la ley de contratos de trabajo cuando el empleador no entrega el certificado de servicio eso va a entrar por acá lo que no es capital de remuneraciones lo consideramos 246 inciso 1 resto y va a cobrar por el 50% entonces el resto es 246 inciso 1 y 246 2 a 5 por si siguen la ley llega hasta la factura de crédito y en el otro 50% supongan que llegamos acá y nos quedaban 80 pesos y acá tenemos que hacer 40 para este 50 y 40 para esto el otro 50% se va a aplicar o lo tenemos que aplicar en la distribución a los acreedores quirografarios a los comunes ¿sí? ¿y qué tendemos por un acreedor quirografario común? no tiene ningún privilegio ¿bien? ahora pregunto ¿y si yo no alcancé a cobrar por acá él la hipoteca de él ¿no le vamos a pagar nunca? ¿se agotó el bien? ¿qué pasó con el privilegio de él? se cayó pero no deja de ser un crédito con lo cual estos 20 pesos si no lo cobro por acá tendría que cobrar acá proporcionalmente como comuno quirografario entonces le voy a completar porque por ahí la ley entonces con un 50% se paga exclusivamente a los que tienen el privilegio general del inciso 2 al 5 y el resto del 2.46 inciso 1 y en el 50% restante van los quirografarios más todos los saldos insolutos o impagos de los que tenían algún privilegio bueno ahí no se está respetando la condición ¿por qué no? ¿porque era privilegiado? era pero el privilegio saben que la ley dice con el límite del producido del bien entonces si el bien no alcanza pasas a ser un crédito común el privilegio ¿cuál es? cobrar antes sobre la venta de un bien específico pero ¿qué pasa si no alcanza? la ley te lo transforma en común pero eso ya es por ley entonces pasas a la categoría común si pasa esto de acá en el supuesto que eran 100 pesos no de los 200 los 20 pesos van a cobrar allá con el 50% porque no hay más el bien se agotó desapareció el bien y ya no hay más privilegio ¿si? la definición del privilegio le dice que tiene un asiento y hay una subrogación real ¿qué significa la subrogación real? que el privilegio se traslada a una suma de dinero es lo mismo cuando usted le roba en el auto el auto desaparece si está prendado desapareció pero la prenda no va a desaparecer si no se traslada a una indemnización de dinero ¿bien? entonces desaparece la suma de dinero se agota la suma de dinero ya no hay más privilegio ¿se entiende? entonces con el último 50% ahí van a cobrar los quirografarios más todos los saltos impagos insolutos de los que tenían algún privilegio porque desapareció el privilegio ¿alguien va a preguntar algo? ¿qué pasa si el 50% no alcanza para los generales? si este no alcanza va de acá si el 50% no alcanza es lo mismo que pasa ahí va para el otro lado bien esa es la distribución entonces lo que ustedes tienen escrito acá es sobre el 50% del remanente los restantes se aprorratan saldo insoluto de los créditos con privilegio especial saldo insoluto de los créditos con privilegio general créditos cobrar al final de todo si sobra plata cobro y si no no importa puedo esperar entonces eso no van a aprobar no estos los últimos no los subordinados no y acá yo les tuve que hacer la teoría para que les dé qué pasa para evitarme preguntas de ustedes en caso de existir remanente es decir le pagué a estos subordinados qué pasa si pude pagar a todos no pasó nunca esto o por lo menos yo no lo vi si podemos pagarle a todos los acreedores se cancelan los intereses suspendidos por eso le doy ahora de suspensión de intereses con lo cual tenemos que trabajar nosotros como cíticos para hacer el cálculo de los intereses suspendidos y qué pasa si sobra plata el remanente se le entrega al fallido porque la plata es de él recuerden la definición de desapoderamiento el desapoderamiento no quiere decir expropiado sino que el desapoderamiento significa que se le limita a la administración los bienes se le incautan y los administra otro si sobra plata es el fallido si sobra bienes hay que devolvérselo y se hará un balance de liquidaciones y se distribuye entre los socios bien uno de los puntos al tener en cuenta cuando hacemos la distribución son las reservas del artículo 220 entonces esto es importante y generalmente yo pero esto es por una cuestión práctica recuerden que al principio les dije que no hay una metodología para distribuir las reservas son cuando hay algún crédito con condición suspensiva o sujeto a una resolución ya sea judicial o administrativa si el estado me está determinando la FID que se yo la tasa de justicia como síndicos tenemos la obligación de reservar porque que pasa si distribuimos todo y después hay el fallo favorable para el acreedor ¿quién paga? ¿saben quién lo va a pagar? nosotros cualquier cosa que omitimos en la distribución es responsabilidad patrimonial nuestra con lo cual si esa condición se cumple y hay que pagarla al acreedor si nosotros distribuimos no podemos ir a pedirle a los acreedores que nos devuelvan ¿saben quién la tiene que poner? el síndico con lo cual está la figura de las reservas que nosotros la tenemos que tener presente siempre y la reserva ocupa el lugar como si fuese el crédito entonces por ejemplo acá vuelvo a la hipoteca si se inició el proceso de nulidad de la hipoteca y nosotros como síndico lo tenemos presente ¿qué tenemos que hacer? antes de pagarle a nadie a la masa al acreedor segundo poner una reserva por 80 y congelo los fondos cuando digo 80 yo en el ámbito práctico lo que hago es reservar siempre el 100% entonces si después la resolución sale en contra la ley me dice haga reserva complementaria el tema es que si yo digo no, bueno estimo el 50% después el 80 los 40 que faltan los tenemos que poner entonces siempre la reserva resalgo por el 100% cuando el juez resuelve ahí le aplico la distribución y le aplico la reserva bien entonces pasando al limpio la reserva tiene que ocupar el lugar del crédito con su privilegio y entonces los digo yo por el 100% si nosotros hacemos la distribución y esto alcanza para pagar el 20% está mal que hagamos un 20% de reserva pues no sabemos cómo puede terminar o nos pueden aparecer nuevos bienes y hacerle complementaria y por ahí nos faltan 80 pesos lo vamos a tener que poner nosotros entonces generalmente lo que hago es reserva por el 100% del crédito ¿qué pasa? ¿cuánto tiempo lo tenés? y hasta que se resuelva la porción de fondos hasta que no está firme la tenemos que mantener ahí ¿por qué? 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 lo que hiciste acá fue congelar una cantidad de dinero salen en contra después de los años que le pagaste todo salen en contra y ahí es un beneficio para el creador entre comillas porque eso generó intereses por un lado después vamos a ver que se puede convertir en otra moneda o hacer plazo fijo lo que está ahí ¿y dónde va ese 80% para los intereses? si no salió en contra ahí se agredó le salió en contra la perdió lo que hay que hacer es una distribución complementaria si no le cansamos a pagar el resto por eso en el caso que yo les traigo nosotros todas las distribuciones las hacemos con un S y ponemos los porcentajes al lado de lo que quedó en pago pero si a vos te quedó el 33% el 22% te voy a aplicar los porcentajes en pago se llaman distribuciones complementarias ¿y puede pasar el tiempo? sí son distribuciones complementarias bien el punto 2 habla del dividendo concursal el punto 2 habla del dividendo concursal por dividendo concursal entendemos la cuota que le toca a cada creador en la distribución es el pago en la moneda de quiebra en la distribución de los fondos de acuerdo al privilegio y en la proporción de cada creador viviendo concursal está en el 221 y 224 si no me falla la memoria 221 dice que tienen un año los acreedores para cobrar 221 pago del viviendo concursal aprobado el estado de distribución se procede al pago del viviendo que corresponde a cada creador 224 el derecho de los acreedores a percibir el dividendo caduca al año desde la fecha de aprobación con lo cual la caducidad del dividendo si el acreedor no se presentó al cobro al año caduca y que pasa con esa caducidad que hacemos deberían ir al estado para aumentar a la dirección de escuelas para la capacitación está bien o está mal eso bueno ya ahí nos vamos a discutir otra cosa que no tiene nada que ver que le dije hace un rato de quien es la plata del fallido correspondería hacer dos cosas una jueza de acá de Mar del Plata ordenó hacer una distribución complementaria y no está mal porque si mi viviendo yo no me presenté y no lo cobré bueno qué correspondería hacer una distribución complementaria porque voy a beneficiar al estado y meterlo por la ventana estoy violando la par condición creditoria más cuando hay acreedores que no terminaron de cobrar entonces con muy buen criterio una jueza de acá de Mar del Plata de Juzgado de Primera Instancia dijo bueno por esto 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 y esto haga una distribución complementaria hicimos la distribución complementaria pero si no la ley que ordena que vaya al fondo para la educación común y la otra posición es que hay que volverse del fallido ¿de quién es la plata? del fallido si la renunció el acreedor es como si fuese un crédito subordinado bien pero bueno la ley que dice que tiene que ir a la educación con lo cual hay que hacer un trámite están todas las cuentas llenas de plata y no fue ninguna educación todavía lo mismo pasa con los bienes invendibles el bien invendible hay que donarlo al Estado o a una entidad de bien común y nosotros intentamos donar un bien una vez nos donaron no sé cuántas cajas de CD y ahí aprendimos esto es prueba y error yo por ahí acá le estoy diciendo un montón de cosas y en la práctica por ahí se les presenta otras situaciones la primera distribución la primera venta que hacemos nos sobraron 50.000 CD ¿qué hacemos con los CD? estaban cruzados no era que eran vistas intentamos donarlo empezamos el trámite y había que pasar por el para que ningún funcionario quería recibir los CD ¿y qué hacemos? saben que la quiebra queda abierta con los bienes invendibles hasta que no nos entregamos trajimos trajimos un extra vino un tipo hizo una oferta y se la llevó pero después de eso aprendimos o sea vino hizo una oferta en el expediente y así pudimos cerrar la quiebra si no la teníamos abierta ahí dando vuelta y los bienes que no los podíamos ni siquiera tirar nos pedían más trámites fuimos al Ministerio de Economía el Ministerio de Economía te mandaba nadie quería recibir las cosas entonces ¿qué hicimos a partir de ahí cuando tenemos bienes invendibles? se lo encajamos a un lote los armarios que están todos estartalados por ahí viene un tipo y se compra un camión y es el camión más el armario y le enchufamos todo lo que viene y eso va a dar regalo tirarlo vos en la esquina si querés pero es la forma que nos permitió sacarnos los bienes invendibles de encima porque para donarlos al Estado nadie los quiere y son 200.000 trámites burocráticos y mientras te lo aceptan el expediente te queda abierto dando vuelta ahí y sos responsable de los bienes que por ahí no valen nada esos bienes entonces lo que hacemos es cuando ya vemos cómo viene a mano se lo adosamos al qué sé qué 200 pijamas más un escritorio más un par de zapatos del fallido y salvo y ese es el lote o sea eso va a dar regalo y así le hagamos el lote pero bueno es para sacarnos los bienes invendibles encima si no los tenemos que tener nosotros con el tema de los bienes invendibles pasa lo mismo hay que donarlos a una entidad de bien pública y los trámites son engorrosos no es una cosa que van rápido entonces bueno la distribución complementaria presentación tardía de acreedores eso está ahí en el 2 222-223 distribuciones complementarias sean cuando aparecen nuevos bienes por ejemplo se le detectan que esos al fallido vienen en otro país o aparecen bienes que no estaban en conocimiento o que estaban en poder de terceros y después aparecieron o el caso de esto de una reserva que sale mal para el acreedor en ese caso tenemos que hacer una distribución complementaria por eso les aconsejo y van a ver en el ejemplo que vamos a ver siempre trabajar con los porcentajes de cuánto le pagamos y cuánto es el saldo pendiente que le queda a cada acreedor es una columna más en un Excel porque eso nos facilita las cosas en las futuras distribuciones complementarias 2.22 y 2.23 bien entonces nosotros hicimos el proyecto de distribución presentamos el informe final con el punto cuarto que es el proyecto de distribución y después el juez regula los honorarios para cerrarle la sentencia del informe ahora bien ¿qué hacemos con el honorario? ¿quién nos va a pagar? les pregunto a ustedes no sé ¿quieren cobrar ustedes? repasa si no lo ponemos en la distribución no nos paga nadie o mejor dicho hago la distribución y le digo le toca 2 pesos a cada acreedor lo presento y después dice el juez ah pero hay 100 para el síndico ¿y qué hago? rehago la distribución para hacer la distribución final y le digo a cada acreedor no va a cobrar 2 pesos va a cobrar 0.50 porque el resto me lo llevo yo y saben que ahí nos van a tirar con entonces ¿qué es lo que estilo hacer yo? esto no está en ningún lado yo le voy a dar las soluciones solución 1 presento con el proyecto y después le saco a cada acreedor proporcionado mi honorario que no es la más conveniente entonces presento el informe presento el proyecto sin el monto estimado de honorario entonces presento todo eso pasa el juez me regula honorarios cuando el juez regula honorarios hago una distribución final y la distribución final ¿qué contiene? mis honorarios si hago eso ¿qué implica? que le voy a tener que sacar un poco a cada acreedor para poder cobrar yo ¿me siguen? como no lo estuve en cuenta en el proyecto cuando el juez reguló hago la distribución y saco mi parte cosa que no es bien está bien hecho eso pero nos van a correr todos los acreedores y nos van a matar ¿qué otra opción puede ser? que no presente la distribución y en el punto 4 del informe le diga al juez una vez que usted regule los honorarios le presento el proyecto esa es una solución intermedia entonces presento el informe el juez regula los honorarios y después le presento la distribución final directamente y la opción 3 que es la que más me gusta a mí que es la que hago yo utilizo la reserva y le aplico reserva acá arriba y en el 240 entonces agarro la tabla de honorarios 265 a 272 de la ley y digo ¿cuánto me toca por esto? 12% del activo le aplico el 12% al activo y acá le pongo reserva de honorario reserva de honorario y ya está prácticamente la distribución definitiva ¿qué puede pasar? que el juez no me regule la máxima entonces ¿qué hago? soy tan generoso que me meto en la mano y le digo tomen señores le doy más a ustedes bien a mí me gusta más esta tercera opción porque ¿qué pasa? siempre el juez me regula menos con lo cual cuando presento la distribución final lo que hago es adecuarla y darle más plata a cada acreedor ¿se entendió lo que dije en la última? considero mi honorario como reserva de gasto el 244 en la conservación ¿por qué en la conservación? y porque si no interviene el síndico ningún acreedor cobra si yo no encauto los bienes si yo no tomo las medidas de seguridad o mejor dicho el síndico si no tomo las medidas de seguridad los bienes van a perder valor entonces ¿cuál es mi argumento? acá hay una actividad fuerte del síndico para la conservación y custodia de los bienes merecen una reserva y yo le aplico el porcentaje proporcional digo bueno si me toca el 12 6 lo reservo arriba y 6 abajo en realidad los honorarios entrarían por el 240 pero si lo hago finito podemos cobrar antes que el acreedor que tiene privilegio especial ¿por qué? les doy un ejemplo si el acreedor no se presenta verificado ante el síndico no va a cobrar no se puede renotar el bien con lo cual ahí ya hay una actividad del síndico segundo fui y le incauté le fajé todo el establecimiento le puse una empresa de seguridad o llamé a la policía para que lo controle no son medidas de seguridad esas y bueno la ley la prevé ahí con lo cual ¿qué hago? lo alto con el 220 de las reservas y digo acá falta esto está sujeto a una condición lo que el juez decida ese es mi argumento hasta ahora nunca me fue mal con eso lo pongo como reserva acá y acá cuando el juez reguló adecuo la distribución una sola vez el problema cuando el juez reguló más de la tabla y yo reservé el máximo ¿está bien? se ve no fue a cobrar les soy sincero el estudio que el estudio no se presentó a cobrar los sonores no sabemos hacer nos reguló en primera instancia más por la tarea desarrollada porque la ley abre la tarea desarrollada no reguló el 12 reguló el 20 fue a cámara la cámara ¿qué dijo? nosotros le dijimos bueno cámara aplica la ley lo baja nos da el 8 ¿qué dijo? la cámara está bien y ahora no nos animamos a hacer reservamos el 2 y nos regularon más ¿cómo cobraban? así que tenemos un 8 ahí no nos animamos a sacarle el 8 que nos falta a los demás pero nunca pasó esto nosotros siempre reservamos 12 12 12 20 salió por la ley el argumento de primera instancia dijo por la tarea regulece el 20 bueno dijimos cámara va a poner el 12 el tope no están bien y ahora ¿quién le cobramos el 8? nos falta el 8 no siempre va a la cámara siempre va a la cámara de oficio los mandan los jueces una de las cosas que me olvidé el síndico tiene la doble obligación de la apelación de los honorarios defiende a la masa de acreedores entonces está obligado a apelar por altos y está obligado a apelar por bajos está bien la pregunta de la cámara y si no el juez de oficio envía siempre a cámara las regulaciones de honorario cuando hay una regulación de honorario el juez lo pasa de oficio o ha pedido de parte como síndicos en una quiebra en el concurso distinto porque está el deudor administrando en la quiebra defendemos a la masa de acreedores pero también defendemos nuestros intereses con lo cual si el juez me regula y considero que es bajo tendría que apelar por bajo el honorario ¿y tengo la obligación de apelarlos por alto? y por defender la masa de acreedores sí ¿y qué hacemos ahí? ¿saben qué? nunca apelamos por alto nosotros tendríamos que hacerlo siempre alguien lo hace de apelarlos no solamente los nuestros sino de todos los abogados que intervinieron en el concurso ¿qué decimos nosotros en el escrito? cuando ustedes me preguntan ¿debemos apelarlo? y yo les digo sí correspondería por defender a la masa nosotros desde el punto de vista práctico inventamos un speech donde decimos que consideramos que son bajos obviamente y apelamos y respecto a la masa de acreedores decimos que nadie ha objetado los honorarios por lo tanto consideramos que están bien regulados y perjuicio de eso si la cámara quiere que los revise pero no decimos que los apelo por alto nosotros estamos obligando a que la cámara los trate por alto entonces decimos nadie los apeló los considero bajos y los apeló por bajo el fundamento es más largo por esa la idea ¿se entiende? entonces según la ley debemos apelarlo por las dos cosas por alto y bajo por alto por defensa de la masa de acreedores y por bajos por interés personal la ley no nos dice que los tenemos que apelar por bajos pero tenemos el derecho a hacerlo bien creo que no me olvidé nada de esto ¿alguna pregunta? ¿necesitan parar o seguimos un ratito más? vamos me interesaría ver la distribución el ejemplo que tienen ahí ¿quién me ayuda a leerlo? que ya me empezó como a picar la garganta vamos a ver ¿ustedes tienen ahí un enunciado que lo van a tener en la lo van a tener en la página y van a tener esta solución dice proyecto de distribución prepara un proyecto de distribución de la quiebra de Carlos Rodríguez teniendo en cuenta los siguientes datos y ahí le da una serie de bienes bienes de la quiebra inmuebles rodados maquinarias cuentas por coborar de un efectivo totalizan 263 mil pesos en el segundo cuadro tienen a crear el proceso honorario del letrado del deudor honorario del síndico por la labor del concurso y la quiebra en general honorario del escribano inventariador de la quiebra tasa de justicia y sobre tasa la tasa de justicia es lo que se paga sobre el valor de los bienes cuando se inicia un proceso judicial y es lo que nosotros deberíamos tener en cuenta siempre en las distribuciones por cada concepto del activo que se sometió al proceso o de distribución corresponde que se pague un 2% más la sobre tasa del 10 si omitimos eso y después vendrá el estado a hacer una inspección determinará un monto y eso se lo van a cobrar al responsable de la liquidación que es el síndico con lo cual la tasa la tenemos que estimar e ingresar en la provincia de Buenos Aires es un 2% del valor del activo más un 10% de ese 2% publicación de listos municipalidad tasa de servicios urbanos municipales establecimiento A deuda por alquiler establecimiento B municipalidad sum por el terreno dirección de renta esto es ARBA impuesto inmobiliario por el terreno patente rodado tal patente rodado tal total de acreedores del proceso 36.896 y después acá abajo tienen acreedores de deudor con sentencia de verificación o de admisibilidad Andrés Mancilla posee un crédito como privilegio especial que incluye los intereses Gabriel Pérez posee un crédito con privilegio especial inciso 4 intereses por extensión uno es prenda y otro hipoteca Pablo Alconada letrado del actor Andrés Mancilla en juicio hipotecario María de Carmen Gómez crédito laboral con privilegio especial 241 inciso 2 Néstor Grosso sereno del inmueble Carlos Mesa contador en grosso Néstor contra Carlos sobre despido 246 inciso 1 acá este es un perito contador que se presentó a verificar hizo una pericia en un despido la regularon honoraria y se presentó a verificar ahí Carlos C. Grosfori letrado Néstor Grosso en el juicio laboral David Gatti proveedor de mercadería crédito verificado por el artículo 248 el 248 es un crédito kilografario Ovaldo Peroso proveedor de artículos de escritorio también 248 14 mil pesos Javier Guilinea realizó mejoras en el terreno 241 inciso 1 Municipalidad crédito tasa por servicios municipales 241 inciso 3 400 pesos la AFIP 246 inciso 2 por IVA AFIP crédito verificado 248 por U13 16 mil pesos obra social por capital 246 12 mil pesos obra social intereses 248 fíjense acá los privilegios generales cuando habla de las obras sociales refiere solo al capital los intereses son quirografarios no se extiende el privilegio al interés por eso está dividido así Luisa Matías acreedor prendario máquina del establecimiento B verificó por el 241 inciso 4 como prendario 35 mil pesos total de acreedores 360 mil 400 entonces fíjense después lo van a leer tranquilos en su casa pero para que entiendan los primeros cuatro cuadros tienen en primer lugar los bienes todos los acreedores del proceso y aquellos acreedores que tuvieron sentencia verificatoria ¿por qué los divido así? porque va a haber algunos acreedores que no necesitan verificar que son postconcursales del 240 y los otros son los que sí tuvieron sentencia de verificación todo lo que es postconcursal no verifica y los anteriores a la quiebra sí que son los del último cuadro entonces información en la distribución de la quiebra de Carlos Rodríguez el acreedor Mansilla que posee un crédito hipotecario que en su momento fuera verificado con el alcance del 246 del 244 en su momento solicitó la formación de un concurso especial para sustituir al síndico en la realización del bien del centro una vez realizado el bien el juez dispuso la siguiente regulación de honorario por tareas realizadas exclusivamente en ese incidente 4.000 pesos para el síndico 5.000 para el acreedor del acreedor que inició el incidente y la comisión de venta del agenador 3% y está a cargo del adquirente ¿qué pasaría ahí en ese caso? a nosotros no nos interesa cuando dice que está a cargo del adquirente quien compró pagó la comisión con lo cual no entra en la distribución ya es un dato que hay que eliminar pero si los 4.000 y los 5.000 pesos los tenemos que tener presente porque son gastos necesarios para subastar les voy adelantando algo esto va por el 244 ¿bien? porque si no interviene el síndico y no se inicia este incidente no se realiza bien debe considerarse que el impuesto inmobiliario de esta propiedad y la tasa de servicios municipales son de fecha posterior a la constitución de la hipoteca fíjense lo que dice acá el inmobiliario y el impuesto municipal es posterior con lo cual en el orden que tenemos que hacer la distribución primero va la hipoteca los acreedores por impuesto y canto son delitos posterior a la sentencia de quiebra dos el acreedor prendario Gabriel Pérez es de fecha anterior al vencimiento de las cuotas de impuesto patente que le corresponde a la dirección de renta con lo cual en el punto dos la prenda cobra antes que la patente tres la venta del rodado dominio ABC fue realizada por el enajenador cuya comisión fue del tres por ciento y está a cargo del comprador en este punto tres también esa comisión no nos interesa en la distribución y dice que el juez aprobó que se haya cargo de la masa los gastos de publicidad por mil pesos en este caso sí los mil pesos de publicación de dictos o en algún lado de la subacta de este rodado están a cargo de la masa de los acreedores con lo cual también lo vamos a considerar el 244 son gastos para la realización conservación y realización de los bienes dice para la venta de las maquinarias del establecimiento A se designó un enajenador cuya comisión fue del tres por ciento y fue a cargo del cliente ese tres por ciento tampoco nos interesa por los gastos de publicidad el juez aprobó la suma de 500 pesos y eso seguramente son de la masa cinco en la venta de mercadería del establecimiento B el enajenador presentó como gasto de publicidad el remate la suma de 800 pesos que prevía conformidad de la sindicatura y fue aprobada por el juez con lo cual estos 800 si son gastos que tenemos que tener en cuenta en la distribución seis en la subasta del terreno el juez impuso que la comisión del enajenador tres por ciento a cargo del adquiriente también va por afuera no nos interesa y además aprobó los gastos de publicidad que son a cargo de la masa 400 pesos siete la venta del rodado DEF 456 fue realizada por licitación en forma directa por el síndico el que previamente fue autorizado para ello ocho los escritorios ficheros y computadoras se vendieron en subasta en la que se determinó que la comisión del 5 para el enajenador es a cargo del comprador tampoco nos interesa y los gastos de publicidad aprobados por el juez ascienden a 900 publicidad la vamos a afrontar todos nosotros nueve por el cobro de los créditos no se ha insumido de la versión de Google entonces lo primero que hice acá en este punto uno es la determinación en general de la masa activa ¿cómo se conforma la masa activa? con todos los fondos que se originaron en principio les va a coincidir con el primer cuadro que ustedes tienen ahí 263 mil pesos es ingreso por venta de inmuebles por venta de rodados y al final dice cobro de crédito realizado por el síndico 30 mil pesos ustedes ahí en el enunciado tienen cuentas a cobrar estos 30 mil pesos que yo pongo acá como cobro de crédito surgen del último punto donde dice el cobro de los créditos por el cobro de créditos no se ha insumido de erogación alguna con lo cual consideramos que ha cobrado todo entonces en este primer cuadro que ustedes tienen ahí que es el mismo primero que tienen en el enunciado tenemos una masa activa general de 263 mil pesos en términos generales ¿qué hice ahí? todos los fondos que estarían depositados en el banco y que los vamos a aplicar a cada uno de los privilegios ¿se atendió hasta acá? ¿lo que hice? ¿seguimos? en el punto 2 venta de bienes y satisfacción con acreedores que tienen privilegio especial sobre el producido entonces acá lo que tomé fue bien por bien el primer bien que teníamos ahí era el inmueble que lo vendimos en 100 mil pesos sobre ese inmueble hacemos las siguientes reservas recuerdan que les leí no me acuerdo el punto ¿cuál era? el 2 que teníamos los 4 mil pesos del síndico 5 mil pesos de los honorarios del abogado que promovió el concurso oficial los gastos de la publicidad el crédito de la dirección de renta impuesto inmobiliario creador del concurso que va por el 240 la municipalidad de la plata otros 500 total de reserva del artículo 244 11 mil 300 tengo que ir tratando bien por bien porque los bienes tienen privilegios que recaen sobre ellos o alguna prenda o hipoteca entonces fíjense de los 100 mil del inmueble llevo una masa activa particularmente es decir de la venta de ese inmueble me quedaron 88 mil 700 pesos para pagarle a los acreedores hipotecarios ¿a quién le vamos a pagar? al doctor Pablo Galconada crédito de letrado del acreedor hipotecario 242 inciso 2 de la ley de concursos y quiebra crédito que se satisface 9 mil pesos a este doctor Galconada no se le queda deudando nada cobra los 9 mil por el producido bien si ustedes lo buscan en el conada están en el punto 3 del tercer cuadro ahí dice letrado de la torre de Marcilla juicio hipotecario cuyos honorarios del concurso se hallan firmes 9 mil pesos cuando ustedes vean el artículo 242 van a ver que la ley le dice cómo se pagan los que tienen privilegio especial intereses costas si hubiese en este caso son las de Pablo Galconada intereses anteriores capital e intereses posteriores ese es el orden para pagar ¿si? si yo le hice una hipoteca a alguien obviamente tuve que haber contratado un abogado para que inicie la ejecución a eso refiere la ley de costas entonces ¿cómo me dice la ley que pague? de lo que se vete el bien primero hay que pagar las costas después vienen los intereses anteriores de la quiebra capital e intereses posteriores ¿por qué sigue este orden la ley? porque hasta el interés anterior vamos a conservar el crédito es decir si no me alcanzan los fondos de la hipoteca el saldo va a ir a quiebra fallo lo que voy a perder como acreedor son los intereses posteriores a la quiebra ¿si? porque la ley dice que el acreedor hipotecario va a cobrar los intereses posteriores si alcanza el producido del bien si el producido del bien no alcanza pierdo los intereses posteriores desde que se decretó la quiebra en adelante todo lo anterior si no lo alcancé a cobrar va a ir al quilografario como vimos hoy ¿se entendió? ¿si? el interés hasta la fecha de quiebra lo cobraré como un quilografario el posterior si no hay plata lo pierdo bueno pagamos los 9000 lo resto ahí y me quedan 79700 después pagamos el crédito de Andrés Mancilla que es el acreedor hipotecario por 79700 fíjense Andrés Mancilla tiene 140.000 pesos de crédito ¿y cuánto fue el remanente? 79.700 la diferencia va a ir a crédito quilografario 60.300 del producido de este bien como lo cobró todo Mancilla quedaron que van a quilografario ¿se entiende? de los 140 quedaron pendientes 60.300 terminamos con ese inmueble hicimos la distribución de ese inmueble ahora vamos con el rodado ABC 123 y la realizó el síndico 20.000 pesos y acá hubo reserva de 244.000 pesos y el crédito del impuesto automotor a crear el concurso 1200 hacemos una reserva total por 2200 pesos nos queda una masa de 17.800 y acá ¿qué vamos a pagar? una parte del acreedor calendario que es Gabriel Pérez a Gabriel Pérez según el tercer cuadro lo tiene en el tercer orden en el segundo orden perdón 32.000 pesos de la venta del rodado quedaron 17.800 con lo cual solo alcanza para pagarle 17.800 pesos a este acreedor le van a quedar 14.200 como quirografario saldo insoluto como verán lo que ustedes mejor nos preguntan hoy ¿qué pasaba si no alcanzaba? va directo a quirografario después tratamos el tercer grupo de bienes la venta de mercadería del establecimiento B la realizó el síndico se vendieron por 10.000 pesos ¿bien? hubo gasto de publicidad que hacíamos cargo nosotros y alquileres de velgados por 6.600 la reserva que hacemos son de 7.400 y la masa activa neta lo que nos queda para distribuir son 2.600 ¿qué hay en trabajador? María Gómez es trabajadora en crédito laboral tiene privilegio por 6 meses 15.000 pesos le alcanzamos a pagar 2.600 y el resto los 12.400 pasan a privilegio general el laboral por los 6 meses trabajado tiene el doble privilegio especial y general con lo cual el especial es sobre las mercaderías como no alcanzó con la venta de mercadería el remanente de 12.400 se lo vamos a pagar como privilegio general seguimos con la venta de maquinaria del establecimiento la realizó el síndico 40.000 pesos gasto de publicidad 500 se lo único que había y nos queda un saldo a distribuir de 39.500 pesos ¿a quién le pagamos? 35.000 a Luisa Matías que es un crédito prendario sobre esas maquinarias y nos queda un remanente de 4.500 pesos es decir de esta venta de maquinarias sobraron 4.500 pesos porque no había tantos créditos el punto 5 la venta del terreno se venden 45.000 pesos hacemos las reservas de publicidad de impuestos que es lo que ustedes tienen en el enunciado hacemos una reserva por 3.250 y nos quedan 41.750 para pagar ¿a quién le pagamos? a Javier Guilinea que tenía un privilegio especial a la municipalidad de La Plata pagamos esos dos créditos por 11.400 pesos respectivamente nos queda un saldo de 30.350 quiere decir que de la venta del terreno sobraron 30.350 se vende el rodado 4.56 en 10.000 pesos lo hace el cíclico hay un crédito de impuesto a automotor 1.100 pesos total de la reserva 1.100 8.900 para aplicar a la masa porque no hay ningún crédito sobre este bien venta de escritores y computadoras también hecho el cíclico en 3.000 pesos reservamos los gastos de publicidad 900 total de la reserva 900 remanente a la masa activa 2.100 tampoco había otro crédito no sobran 2.100 bien una vez que que dicen estos primeros cuadros que los pasé rápido igual los van a tener para verlos tranquilos lo que hice es ahí cancelar los que tienen privilegio especial y generar sobre eso nos quedó un remanente para pagar la tasa los gastos del 2.40 entonces lo que hacemos es ver cuántos fondos 2.40 y 2.47 nos quedaron para aplicar y dividirlo 50 y 50 lo que hay en la primera parte del cuadro es la sumatoria de todos los saldos que nos quedaron de fondo de los 263.000 pesos iniciales que iniciamos la distribución a la fecha nos quedan 80.850 para la fecha a esta altura entonces eso es para pagar los gastos del 2.40 lo que les dije hoy es que se agotaba todo en la distribución que son todos los gastos posconcursales gastos de conservación y justicia del 2.40 ahí están los honorarios del 5.10.000 honorarios del Estado del Deudor 6.000 honorarios del Escribano que hizo el inventario una quiebra 1.000 tasa de justicia y sobre tasa 5.346 gastos de publicación de dictos 1.500 total de gastos de conservación y justicia 23.846 no se alcanza para pagarle a todos como verán a esta altura del 2.40 puede afectar el 100% de los fondos los 80.000 los puede afectar con lo cual el total de gastos es 23.846 sobre ese total se lo restó a los 80.000 850 que me quedaron y el remanente es 5.004 ¿a quién le voy a pagar? al artículo 246 inciso 1 capital lo que es capital por las remanenaciones del dinero del trabajo el resto de los 2.400 que era de esta Marina Gómez María Gómez y el sueldo insatisfecho de nuestro grosso 7.000 con lo cual pagamos créditos por 19.400 ¿cuánto me queda? 37.604 a los 80 le resté los 23 del 2.40 y a esos 23 del 2.40 me quedaron 57.000 pesos le resté los créditos laborales del 2.46 inciso 1 capital quedan 19.400 me quedan 37.604 pesos a partir de ahora esos 36 los parto en 2 y lo que voy a hacer es determinar cuánto aplico al biografario y cuánto aplico a general inciso 2 a 4 como les dije recién los 37.604 los divido en 2 18.802 voy a pagar los del 2.46 inciso 2 a 5 y el otro 50% para pagar los del artículo 248 me van siguiendo hasta acá después lo van a ver tranquilo esto pero yo se los quería explicar para que lo tengan si hubiera hecho reserva de esos honorarios si hubiese hecho reserva de esos honorarios lo ponía en el 2.44 en el 9 le tendría que haber puesto un poco en cada día ahí viste le ponía publicidad reserva de esos honorarios de la situación síndico tanto este punto 4.1 que hago tomo primero el privilegio general y ahí tomo siempre mirando el enunciado lo van a ver ustedes los montos verificados tenía 57.500 pesos con privilegio general ¿cuánto tengo para distribuir? 18.802 ¿qué tendría que hacer acá? una proporción ¿saben cómo sacamos la proporción? 30.000 sobre 57.500 12.000 sobre 57.500 6.000 sobre 57.500 y eso lo aplicamos a los 18.802 ¿sí? lo que hacemos es como esto es a prorata es decir proporcional lo que hacemos es totalizar primero el monto verificado y sacar los porcentajes entonces ahí digo cuánto pesa cada crédito sobre el total y ese porcentaje lo ocupa el total de distribuir entonces la cuenta que me da 30 sobre 57.500 lo multiplico por 18.802 y eso en teoría me tiene que haber dado 9.809 con 74 lo mismo con los 12.000 12.000 sobre 57.500 por 18.802 3.923 y así sucesivamente ahí me da lo que voy a pagar segunda columna crédito satisfecho a prorata y la diferencia es lo que me quedó en pago o insoluto y que va a ir a quirografario entonces del primero me quedan 20 del otro 8 4, 2 y 3 el total insoluto es de 38.698 esa bolsa va a ir a quirografario lo que no alcanzé a pagar por acá lo tendré que pagar con quirografario que son los 38.698 bien y por último tienen este este es el último cuadro de la distribución en este ejemplo llegué hasta el quirografario entonces en quirografario lo van todos copiamos todos los saldos el que era el quirografario de origen por su naturaleza de crédito más los que quedan insoluto ejemplo acá en el Inafib lo que me quedó 20.190 el cuadro anterior está acá con lo cual tengo monto verificado quirografario 166.698 pesos lo mismo que hoy capital sobre total y lo aplico al otro 50% 18.802 entonces capital sobre total por los 18.802 y ahí voy a sacar cuánto cobra prorata cada credor quirografario hago la resta y me queda un saldo insatisfecho de 11.977 este es el último cuadro acá estaría el proyecto de distribución final que es el que debemos presentar dos cosas más de todo una más ven ahí que tienen Andrés Mancilla no estos quedaron todos como quirografarios no hay problema si aparecen nuevos bienes nosotros teníamos que aplicar de acuerdo a la última columna lo que deberíamos pagar si hubiesen quedado del 2.40 tendríamos que dejarlo aparte o marcado o separado porque ese va a cobrar sobre el 100% del bien supónganse que se cae en una reserva y me quedó insatisfecho el 2.40 se lo vamos a tener que pagar sobre el 100% ¿se entiende? en este caso no porque los pagué todos los del 2.40 pero supónganse que no alcancé a pagarlos a todos ahí renace la preferencia y cobra sobre el 100% si aparece un nuevo bien o si se cayó una reserva si aparece un nuevo bien y son estos acreedores lo que se hace es aprorratar bueno acá terminé con el proyecto de distribución este es el proyecto de distribución no sé cómo quedaron peor que antes vamos a hacer una cosa igual por las dudas acá está anunciado la resolución si lo quieren tener impreso sí acá esto lo van a tener que organizar algunos de ustedes que sean prolijas tenés que ordenarlos porque están lo que hay varios no para repartírselo a tus compañeros cuando quieran yo se los dejo cuando nos vamos a hacer un mercado la foto copiada está cerrada ahora hay varios informes mirálo bien porque son varios hay tres informes individuales y al final de todo creo que yo ya se los había dejado el inciso 1 y 2 del 39 si los voy a seguir a la página pero por las dudas ahí lo tienen y esperen antes de irse este es el práctico con la solución este es el proyecto de distribución con la solución este es el que les dije hoy si me prestan atención un segundo más ya los libero yo también te voy a dar de irme acá está el denunciado del artículo 39 que lo subí creo que este lo subí igual se los dejé con los informes individuales que eran los incisos 2 y 3 de determinación del pasivo está el denunciado y la solución de cómo evaluamos los bienes por el informe general activo y pasivo yo creo que esta es la parte más importante del informe general que es la evaluación de los activos y pasivos no me dio el tiempo para que me hubiese gustado darlo igual que los informes individuales pero también se los dejo el denunciado y las soluciones que lo van a tener subidos a la página también y ahí hay tres informes individuales completos como aquella vez que les dejé y al final de todo está la conclusión y dice qué se aconsejaría en cada uno de ellos bueno creo que nada más aunque sea un modelo organice un modelo concreto y ahí tenemos una idea acá están los tres modelos armados así uno uno y uno y todo esto estos son los modelos bueno ¿quién los quiere llevar? lo vamos a hablar y lo vamos a hacer para hacer 20 preguntas como el que yo ahí le voy a ir están ordenados los modelos como pediste vos bueno eso repartir después si el examen va a ser el miércoles que viene y va a preguntas y alguna cuestión práctica para fácil para la respuesta ya que me pidieron más tiempo les voy a dar una hora y van a tener 30 y ya 40 preguntas yo les voy a mandar por la página una portraseña cada uno de los que tengo acá inscritos y cada uno quiere el horario va a ser como la otra vez de 7 y media a pero los médicos no nada vivimos listo vivimos nada más para todos los de quiebra todos los de quiebra que nos hallamos nosotros visitamos el próximo día con el marzo al otro viernes dos bien todos los de quiebra Yo mañana vengo a rendir gerencial el app cualquier cosa lo traigo y me lo vi en pasar no nos vemos nunca más el miércoles el jueves este es la primera hoja esta la segunda y esta la tercera esta es la primera esta la segunda y esta la tercera acá yo tengo las tres ¿está bien? ah buenísimo bueno muchas gracias 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 mandame vos la cuenta que con este estos están registrados yo no los quiero eso es un juego ahí termina ¿me podrás? muchas gracias 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 por favor si no me puede subir con tiempo a la noche ¿Cómo se provee? ¿Es una ruta conceptual o se provee? Una de las preguntas es práctica. Y en las preguntas de la doctora Pache, si hay alguna situación, no puede ir, pero ¿qué haces? ¿Dentro de las 20? ¿Alguien es una práctica? Sí. La práctica no va a ser. ¿Está en la situación? ¿Cómo la va a explicar? ¿Por qué lugar de la distribución se ve? ¿Se contesta tipo múltiple yo? Sí. ¿Vas a decir? Es especial, cobramiento, cobramiento. En esta situación, no va a ser una situación completa. ¿Le puedo dar una camioneta con choferes de 10 años? Gracias. No, no, está bien. Bueno, ¿todos tienen acá? Porque si no llévelo para otros alumnos. No, está cerrado ahí en la biblioteca. ¿Viste cuál es? ¿Cómo es? Claro. Esta es la solución del... Sí, y esta es la solución del... Y alguien que se la lleve, se la lleve. No, ese me estaba. El de mi proyecto y el de... Me la llevo yo, que me espanto. Y esta es la de... Ah, ese no lo tengo. ¿Está acá? Los informes individuales, llévate que están con soluciones. ¿Cuál? Los informes individuales. Bueno, acá estamos haciendo un verdadero proyecto de distribución con esto. Me los llevo yo y me los pide alguno que le haga falta. Sí, son tres. Son tres, sí. Bueno, nadie los quiere, me los llevo yo y... Bueno, le voy a alcanzar a alguno de mis compañeros que han faltado, se los voy a alcanzar personalmente. Lo que es... Sí. Un barcelo. No. Aquí está. Ah, está en tu lugar. ¿Sí? Sí. Los sanfronones iguales. Eh... Cerca de este... Sí. Ahí, ahí fue. Está muy bueno. Sí. ¿Alcina? No, ese no se fue. ¿Se está? Gracias.